Últimas noticias de Estados Unidos. Bienvenidos amigos a nuestro canal informativo, donde puedes conocer, enterarte de lo que está aconteciendo en Estados Unidos y en el resto del planeta. Recuerda seguirnos para estar al día con la información. Bien amigos, el sueño americano parece que no deja de existir para millones de latinos y personas de todo el mundo que a diario intentan cruzar de manera ilegal la frontera de Estados Unidos, principalmente la frontera sur, la frontera con México. Pues lo que se estima es que de 20 a 40 personas son detenidas diariamente por cruzar esta frontera de manera ilegal en territorio de Estados Unidos. Y de hecho se informó recientemente que cerca de 900 inmigrantes ilegales se encuentran actualmente retenidas en Texas bajo cargos de invasión de propiedad tras cruzar la frontera sur de manera ilegal, de acuerdo con la información que ofreció el Departamento de Seguridad Pública de este estado. ¿Qué es lo que está ocurriendo amigos? Y es que no solamente están tratando de pasar estas fronteras a través de los cruces o estas trochas normalmente conocidas y que están generalmente bajo dominio de los llamados o conocidos coyotes, sino que también se intenta hacer el cruce a través de propiedades privadas. Y esto es lo que ha llevado a muchos de estos propietarios a denunciar ante el gobierno la presencia de inmigrantes ilegales en sus propiedades. La detención de los inmigrantes por los agentes que cruzan los ranchos privados de Texas comenzó el pasado 20 de julio, enfocándose principalmente en el condado de El Río para luego extenderse a otras regiones de la frontera. Recordemos amigos que en la zona se está realizando lo que se denomina la Operación Estrella Solidaria y es precisamente esta operación la que ha dado sus primeros informes de resultados y ha señalado que hay un promedio de entre 20 y 40 inmigrantes que a diario son acusados con cargos estatales de invasión de propiedad en los condados fronterizos con México. Esta operación fue anunciada a principios de marzo de este año por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien informó que se estaba haciendo un esfuerzo por contrarrestar el incremento del flujo migratorio en esta región. Bien amigos, hasta acá este reporte informativo. Recuerden dejar sus comentarios que son sumamente valiosos para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.